El Polideportivo de Manzanillo por una barda perimetral, el Museo de María Teresa Pomar a un lado del Yuba y un módulo de salones de San Pedrito, del 8, 9 y 10, el Manzanillo. Nada más es un módulo, digamos, es una fila de salones 5, si no me mal recuerdo, que nos están manifestando posible daño estructural, están haciendo las revisiones, son los que tenemos hasta ahorita identificados. ¿En estas áreas los trabajadores no están yendo a... No, no, para nada, o sea, están clausuradas. De hecho, qué bueno que me lo preguntas, estamos manejando un colorama, amarillo, verde y rojo. Si el inmueble está identificado en rojo, no se puede utilizar, no se puede meter en nadie. Amarillo está en revisión y verde está libre de cualquier problema. Gracias. Gracias.